Hola a todos, bienvenidos. En este video voy a mostrarles algunas ideas de t-shirt para mamá. Suelta para la vida diaria, trabajo, partida, vacaciones, oficina, casual y más. Perfecto con jeans, coches, pantalones y heels. Estas t-shirts son muy lento, confortables y estrellas. Adiós el video y comenta abajo cuál es tu favorito. ¡Feliz día de madre a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.